Vas a la carpintería y encuentras el poco de acerrín tirado ahí en el suelo. Si vas a la sartrería, encuentras el poco de tela tirado también en el suelo. Si vas a la peluquería, el poco de pelo tirado ahí en el suelo. Pero si vas al banco, hasta el lapicero lo tienen amarrado. Ponelo y picae.